¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a ver un video que también va a ser teórico ¿Qué es el número E y logaritmo natural? Entonces vamos a empezar Este número ya lo habíamos visto anteriormente Ahí está ¿Qué es el número E? Es un número irracional ¿A qué se refiere con irracional? Tenemos que recordar los primeros videos que nosotros habíamos visto Nosotros sabemos que hay números decimales Por ejemplo 0.7 Que se pueden representar mediante una fracción Por ejemplo el 0.7 se puede representar así 10 décimos A estos números que se pueden representar mediante una fracción Se les conoce como números racionales Sin embargo existen muchos números que no se pueden representar mediante una fracción En este caso este número sí se puede representar mediante una fracción Por lo tanto decimos que es un número racional Pero por ejemplo hay números que tienen tantos decimales Que no se pueden representar mediante una fracción Por ejemplo raíz de 2 Si nosotros calculamos la raíz de 2 Nos va a dar ¿Qué? 1.41 1.42 Y muchos dígitos decimales Dejen ver cuánto sale exactamente 1.41 42 13 56 Y muchos valores Incluso vean La calculadora Nos permite identificar cuáles números son racionales y cuáles no Por ejemplo si yo escribo 0.7 Automáticamente me lo escribe en una fracción Entonces quiere decir que 0.7 Si se puede representar mediante una fracción Pero si por ejemplo Le pongo raíz de 2 ¿Por qué la calculadora me lo marca así? En vez de calcularme seguramente han introducido esa operación Y dicen No pues gracias calculadora Yo quería saber que raíz de 2 es igual a raíz de 2 Pues precisamente lo marca así Porque son valores que no se pueden representar Mediante una fracción Si nosotros le damos cambiar Vean como tiene tantos decimales Que no se puede representar Mediante una fracción A estos números que tienen tantos decimales Que no se le pueden representar Mediante una fracción Se les conoce como números irracionales Ahí está Entonces este valor Que nosotros acabamos de ver Es un número irracional Por ejemplo aquí Otro ejemplo de número irracional Es el número pi Que nosotros ya sabemos Que tiene tantos decimales Después del punto Que no se puede representar Mediante una fracción Entonces ya sabemos Que son los números irracionales Volviendo al número e Este número ya lo habíamos visto Pero lo vamos a aplicar ahora A esto de logaritmos, exponentes, todo eso El número e Es un número irracional Es decir Es un número Que tiene tantos decimales Que no se puede representar Mediante una fracción Y la aproximación Más exacta Es la siguiente 2.7182 Si ustedes investigan Más a fondo Se darán cuenta Que todos estos números Todo esto no es la equivalencia Verdadera del número e Sino que Tiene Uff Muchísimos dígitos decimales Entonces El número e Es un número irracional Que equivale a esto Hagan de cuenta Por ejemplo Que cuando nosotros manejábamos El número pi Le asignábamos El número pi ¿A cuánto equivale? A 3.14 Bueno 14 15 9 Déjenme ver cuántos decimales más Tiene 9 2 6 5 4 Y muchos Muchos Muchísimos Decimales más Pero para no estar arrastrando Estas cantidades Pues algo similar Hacemos Y simplemente le asignamos Un símbolo Que es la letra griega Pi Entonces decimos que pi Es Todo este número Que lo redondeamos A 3.1416 Para cálculos Más sencillos Pues algo similar Está ocurriendo aquí Tenemos este número Tiene más decimales De GPO ¿Cuántos tiene en realidad? Bueno Después Tiene 71 82 81 82 9 Y muchos Dígitos No, perdón 8 Y muchísimos Dígitos más Bueno Ese es el valor Que me aparece Que me aparece en la calculadora A lo mejor En computadoras Más potentes Pues aparece el número Un poquito más definido Pero de la misma forma Que el número pi Para no ir arrastrando Todo ese número gigantesco Le asignamos Una letra Que es la letra E Entonces el número E Es un número irracional Que equivale a esta cantidad En algunas ocasiones Para facilidades de cálculo Se abrevia como 2.718 O incluso Como 2.72 Lo van redondeando Entonces Esto es a lo que equivale El número E A este número También se le conoce Como Número de Euler Euler fue un matemático Que hizo grandes aportaciones Muchas de ellas Se ven en temas Más adelante Creo que la única Aportación que hemos visto De él O bueno Único conocimiento Matemático Que lleva su nombre Es la recta de Euler Que esa la vimos Cuando estudiamos Los triángulos Otro nombre Con el que se le conoce El número E Es con la Constante De Napier Bueno Así se escribe Luego se me olvida Cómo se pronuncia ¿Por qué se le conoce Como Constante De Napier? Se le nombró Así al número E En honor a su En honor a John Napier Creo que se pronuncia Napier ¿Qué hizo esta persona? Fue el que introdujo En matemáticas Por primera vez El concepto De logaritmo Entonces Anteriormente Pues No existía La calculadora Hace Ni siquiera Hace 100 años Existían Las calculadoras Entonces Este sujeto Introdujo Antes Obviamente Tampoco existían Los logaritmos Para poder realizar Operaciones Complicadas Este sujeto Introdujo Ese concepto De logaritmo Y además Como ya hemos visto En ejercicios Anteriores Raíces De operaciones Muy complicadas Las podemos Descomponer En simples Sumas Y restas Entonces Gracias a este Concepto De logaritmo Que introdujo Esas operaciones Complicadas Las pudimos Se pudieron Resolver De forma Más sencilla A través De puras Sumas O restas Dentro Dentro De la computación Bueno No sé Si las computadoras Actuales Lo ocupen Pero las primeras Computadoras Como su capacidad Era muy pequeña Cuando tenían Que realizar Operaciones Muy complicadas Aplicaron Este concepto De logaritmo Que introdujo Esta persona Y así Esas raíces En las computadoras Se podían Descomponer En sumas Y restas Y por lo tanto Ya podían Hacer operaciones Más sencillas Entonces Les digo En las computadoras Actuales No sé Si todavía Hagan La conversión A logaritmos Puesto que Ya el procesador Ya tiene Capacidades Más grandes Ya pueden Realizar Más operaciones Complicadas Pero En las primeras Computadoras No Entonces Las primeras Computadoras Utilizaron Mucho Este concepto De logaritmo Para poder Realizar Operaciones Complicadas En forma Más sencilla Justo como Hemos visto En videos Anteriores Entonces Gracias a todos Esos descubrimientos Gracias a que Este sujeto Introdujo El concepto Del logaritmo Se pudieron Resolver Muchísimos Problemas Matemáticos Esa es la razón Por la que A este número Se le nombró En honor A él A que Gracias a ese Descubrimiento Se pudieron Ver Muchos avances Dentro de varios Temas De las matemáticas Ahora Esto Ya lo habíamos visto Anteriormente Ya habíamos visto Este concepto De irracional Que a cuanto Equivalía Y todo eso Ya lo vimos En videos anteriores Pero vamos a ver Conceptos nuevos ¿Cómo es que se obtiene Este número? Eso no lo habíamos visto Anteriormente Cuando lo habíamos visto Nada más les dije El número E Equivale a esta cantidad Pero ¿Cómo es que se obtiene? Hay muchísimos Métodos matemáticos Que utilizan Para poder Obtener Este número Para ver Todos esos Conocimientos Matemáticos O todos esos Métodos Necesitamos Saber Muchísimos más Conocimientos Matemáticos Sin embargo Una de las definiciones Que si podemos Entender Es la siguiente Este número Se obtiene A partir de la Siguiente operación 1 sobre 0 Factorial Más 1 sobre 1 Factorial Más 1 sobre 2 Factorial Más 1 sobre 3 Factorial Más 1 sobre 4 Factorial Y así vamos a continuar Más Si se dan cuenta En el numerador Que número tenemos Tenemos el 1 Siempre está El 1 Y en el denominador Que tenemos El número va aumentando De 1 en 1 0 1 2 3 4 Entonces Siguiendo esta secuencia Ya se imaginarán Cuál es la siguiente fracción 1 sobre 5 1 sobre 6 1 sobre 7 Pero además Tenemos la operación Factorial 0 factorial 0 factorial 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial Nada más Nada más Y así mismo 1 por 1 Nos da 1 El 2 factorial Que significa Que significa Que el 2 Se va a multiplicar Por sus anteriores Por sus anteriores 3 por 2 Por 1 4 factorial 4 por 3 Por 2 Por 1 Siguiendo esta secuencia 1 sobre 5 factorial Quiere decir Que el 5 Se va a multiplicar Por sus anteriores 5 por 4 Por 4 Por 3 Por 2 Por 1 Entonces Si nosotros realizamos Esta suma Hasta una cantidad Infinita de factoriales Nos va a dar Como resultado El número E De ahí es de donde Se obtiene El ir sumando 1 Entre todos Los factoriales Que nosotros Conocemos Esta es una forma De demostrar Este número Curiosamente Existen Muchísimas Otras formas De obtener Este número Bueno Si nosotros Realizamos Esta operación Vamos a llegar A este resultado Lo curioso Es que existen Muchísimas Otras formas Que si nosotros Realizamos la operación Vamos a llegar A esa misma cantidad O sea Independ Es como si nosotros Por ejemplo Yo definí Esta operación Bueno Yo no la definí Ayer la definió Pero yo aquí Se las muestro Realizo esta operación Y llego Otro A este resultado A lo mejor Otra persona Dice No Si tienes Una fracción Y luego Aquí tienes Uno más Otra fracción Y luego Abajo Uno más Otra fracción Y luego Uno más Otra fracción Y luego Uno más Otra fracción Y así Sucesivamente O sea a lo mejor otra persona en vez de factoriales lo define como fracciones complejas En donde en el denominador hay otra fracción, en el denominador hay otra fracción y así sucesivamente Y sorprendentemente esta fracción llega al mismo número A lo mejor otra persona lo define de otra forma Con un concepto que se llama límite Que esto ya se ve más adelante en matemáticas Y sorprendentemente el resultado de esa operación llega nuevamente a este valor Entonces eso es lo increíble de este número Que independientemente de cómo se vaya definiendo Existen diversas formas de definirse En todas esas formas siempre llegan a la misma cantidad Más o menos de ahí proviene la palabra natural Más que nada porque a través de diferentes operaciones Se puede llegar a esta misma cantidad O sea como si este número fuera algo natural Muy natural dentro de las matemáticas Incluso nuestro sistema de numeración es base 10 Es decir se basa en potencias de 10 Eso ya lo habíamos visto anteriormente 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3 Y así sucesivamente Pero aunque nuestro sistema de numeración Está basado en potencias de base 10 A veces parece que el número E es más natural Incluso que el mismo 10 Es porque aparece en muchísimas aplicaciones De las matemáticas Esta es la segunda vez que lo mencionamos La primera lo mencionamos en aritmética Ahorita lo vamos a mencionar con exponentes y logaritmos Quizá momentáneamente no lo vayamos a volver a ver Pero más adelante entre más avanzan las matemáticas Este número va apareciendo en diversas formas Por ejemplo se puede relacionar dentro de álgebra Con un concepto que se llama números complejos También se puede relacionar con las funciones trigonométricas También se puede relacionar con el análisis numérico También se puede relacionar con varias funciones Dentro de la probabilidad y estadística También se puede relacionar con varios conceptos relacionados al control ¿Qué es el control? Es una rama de la ingeniería en donde se estudia el análisis De varios sistemas Por ejemplo Nosotros queremos diseñar un carro Como ya habíamos visto anteriormente Ocupamos una función algebraica que describa su comportamiento Y entonces esa función la estudiamos para ver el tiempo que tarda en responder Por ejemplo, encendemos el carro ¿Cuánto tiempo tarda en responder? ¿Cuánto tiempo tarda en estabilizarse? Podríamos decir cuánto tiempo va a durar O cuánto tiempo va a estar funcionando A grandes rasgos así se puede definir lo que es el control O sea, estudia el comportamiento Que va a tener un sistema o un objeto que nosotros Que su comportamiento lo describimos a través de una ecuación Entonces, cuando nosotros hacemos ese análisis También aparece el número E O sea, el número E aparece en muchísimas ramas de las matemáticas Y es más común de lo que parece También hay otras cosas que se llaman análisis de Fourier Y así sucesivamente Análisis de series O sea, aparece en muchísimas cosas el número E Entonces, parece ser que el número E Es más natural Tiene más aplicaciones Que el mismo 10 Aunque nuestro sistema de numeración Está basado en potencias de base 10 Por esa razón es que se le conoce como logaritmo natural Pero bueno, vamos por partes Entonces Si nosotros realizamos esta operación 2 factorial Esta es la esencia Este número 2 factorial Como ya habíamos visto Que significa 2 por 1 3 factorial Significa 3 por 2 por 1 4 factorial Que significa Voy a borrar ya este Ya no lo necesito 4 por 3 Por 2 Por 1 Si nosotros realizamos las operaciones Que tenemos Tenemos los siguientes Bueno, continuamos con más dígitos Pero mientras Les vamos a dejar ahí 1 Más 1 sobre 1 Me da 1 Más 1 sobre 2 por 1 Nos da 2 Más 1 Sobre 3 por 2 por 1 Nos da 6 Más 1 sobre 4 por 3 12 Por 2 Por 2 24 Por 1 1 24 Y así sucesivamente Si continuamos realizando la suma Vamos a llegar A esta expresión Esta es una forma en la que nosotros podemos obtener el número Esto no lo habíamos visto anteriormente Es la primera vez que nosotros lo vemos Entonces Entonces Recapitulando el número E es un número De las matemáticas De las matemáticas De las matemáticas Y ahí su importancia Ahora bien Volviendo a los temas que nosotros habíamos visto Hasta el momento hemos visto dos tipos de funciones Las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas Las funciones exponenciales Son aquellas en donde hay un número Y en el exponente tenemos una variable Bueno Las partes de la función exponencial Esta es la base Este es el exponente Y el resultado que nosotros tengamos Es una potencia Ahí está Entonces Nosotros sabemos que esta base La podemos cambiar por cualquier otro valor Por ejemplo La podemos cambiar por 3 La podemos cambiar por 5 La podemos cambiar por una fracción Por ejemplo Un tercio La podemos cambiar por un número decimal 0.7x En otras palabras La base Puede ser cualquier número O sea No hay límites Entonces Si estamos estudiando el número E Quiere decir que también podemos encontrar Una función exponencial En donde la base Sea el número E O dicho de otra forma Donde la base sea toda esta cantidad 2.718 Entonces También existen funciones exponenciales En donde la base De esa función exponencial Puede ser el número E Y entonces Como ya hemos visto anteriormente También podemos darle valores a X Para poder Obtener los valores de Y correspondientes Y así Poder realizar la gráfica Entonces Tenemos la siguiente función exponencial Y es igual a E A la X Vamos a darle varios valores Para que nosotros podamos Ver que valores de Y obtenemos Vamos a empezar desde 0 Sería aquí 0 1 2 3 A lo mejor vamos a empezar Desde menos 1 Porque al final de cuentas Se pueden Poner Números tanto positivos Como negativos A X Le vamos a dar varios valores Menos 1 0 1 2 Y 3 Voy a empezar Con los valores más sencillos Con el 0 Y con el 1 Entonces A nuestra función En donde es una función exponencial Que tiene en su base El número E Vamos a sustituirle Los valores de 0 Y de 1 Ya después con la calculadora Vamos a encontrar Todos los demás Entonces Y Es igual a E Cuando X vale 0 Lo cambiamos aquí Y esto es igual E A la 0 Como habíamos visto Todo el número Elevado a la 0 Nos da como resultado 1 Ahí está Luego Y Es igual a E Ahora la X Vamos a cambiarla Por 1 Entonces Y Es igual a E Cambio la X Por este valor 1 Y a la 1 Nos da E Y a cuánto es igual Aproximadamente 2.71 8 Ahí está 2.71 8 Y así vamos Continuando Dándole valores A X Entonces Aquí ya Voy a usar la calculadora Para obtener los valores Más rápidos Cuando X vale Menos 1 Lo sustituye en la función Y me da como resultado 0.36 Cuando X vale 2 Lo sustituye en la función Y me da 7.38 Cuando X vale 3 Ah no Espérame Me falta ponerlo Cuando X vale 3 Lo sustituyo aquí Y Y me da Y me da 20.085 Voy a cambiar la escala De los ejes Para poder Ubicar los puntos En la gráfica Entonces ¿Cómo sería la escala? Sería así Tanto arriba Como abajo La voy a cambiar Sería 1 2 3 4 5 6 Y 7 En la parte de abajo ¿Cómo quedaría? Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 Menos 5 Menos 6 Entonces Empiezo a ubicar Cada uno de los puntos En mi gráfica Aquí sería el 1 Y ¿Cómo quedaría? Cuando X Vale menos 1 Que sería aquí Y vale 0.36 Sería más o menos Por acá Cuando X vale 0 Y vale 1 Sería por acá Cuando X vale 1 Y vale 2.71 Sería más o menos Por acá En Y Sería ya casi cercano al 3 Cuando X vale 2 Y vale 7.38 Aquí está el 7 Sería más o menos Por acá Déjenme ahorita Me quito Ahí está Y bueno Cuando X vale 3 Que sería acá Y vale 20.08 Entonces ya no cabe Y entonces ¿Cómo quedaría la gráfica? Algo así Sería así Si se dan cuenta Tiene el comportamiento De una gráfica creciente Justo como habíamos visto Anteriormente Y además El comportamiento De una función exponencial En donde empieza a crecer Poco a poco Y cada vez Esos crecimientos Son más grandes Ven Aquí Primero está en 0.36 Y pasó al 1 Es una distancia cortita Luego del 1 Pasó al 2 O sea Casi casi Y nada más avanzó Un poquito más De un número De 1 a 2 Pero ya después Empieza a avanzar Cantidades grandes Aquí aumentó Hacia grandes rasgos Aumentó 5 valores Y luego aumentó 13 valores Les digo Hacia grandes rasgos Nada más viendo La parte entera Entonces vean como De un aumento Que hizo Nada más de una cantidad En este punto Aumentó Ya después 13 cantidad 13 valores Entonces Esta es la gráfica Común De la función Y Es igual A A la E Y esta es una De las gráficas Que más se utiliza Para estudiar Muchísimos fenómenos Entre ellos El que ocurre Con una enfermedad Como la que está Ocurriendo En estos momentos Ahora sí Cuando vimos La introducción A las funciones Exponenciales Les expliqué Un poquito De cómo se está Estudiando La enfermedad Que está sucediendo Actualmente Pero Era un modelo Un poquito Aproximado Sin embargo Si observan Varias curvas De las enfermedades Más bien De los contagios De la enfermedad De varios países Se darán cuenta Que este comportamiento Es un poquito Más real Porque empieza Así lentamente Y de repente Empieza a crecer Por esa razón Es que Muchos países Les decían A la gente Que tuvieran cuidado Que aunque parecía Que eran muy pocos casos Que todos Los tuvieran cuidado Porque una enfermedad Así como una función Exponencial Empieza a crecer Poco a poco Pero ya después Empieza a crecer Tanto Que O sea Parece que ya Que es incontrolable Al principio De la función Empieza a crecer Muy poco Casi ni se nota Pero llega un punto Que seguramente Es por aquí Más o menos En donde empieza A crecer Desmesuradamente Sin embargo La gente Se fue con la finda Hizo lo que quiso No este Dijo Son dos contagios ¿Qué pasa? No pasa nada No hizo caso A las normas Salieron Dicieron que se les Incha un regalo De la gana Y entonces Pues empezó A crecer Ahora incluso Que hubo días De descanso La enfermedad Ya había empezado A disminuir ¿Qué hizo la gente? Les valieron las normas De todos modos Salieron Se fueron a las playas Atascaron Muchísimos lugares Turísticos ¿Qué pasó? Curiosamente Siete días después Hubo un incremento Muy grande Entonces La gente dice ¿A mí de qué me sirve Estudiar estas cosas? Pues ahí está La explicación ¿De qué sirve? Pues comprender Un fenómeno Como el de una pandemia Que si hay pocos contagios Y tiene crecimiento Exponencial Uno no se debe De confiar Porque de repente Va a empezar A crecer Por lo tanto Debemos respetar Todas esas medidas De seguridad Que se dijeron Se quería evitar Este comportamiento O bueno A menos que no fuera Tan elevado Pero la gente Dijo Ay a mí No me interesan Las matemáticas No me sirven De nada Voy a salir A divertirme Ahí están Las consecuencias Y he visto Comentarios De personas Que dicen Esto de qué sirve Mejor pongan Videos de Bromas Y cosas Y tonterías Y media Ahí está La prueba Pero bueno Ya Dejando de lado Eso Podemos observar Que esta gráfica Si tiene un comportamiento Similar A todas las curvas De los contagios Que han tenido Los países De hecho También este Número E Es muy utilizado Para modelar Todo tipo De fenómenos Para poder obtener Una gráfica Aproximada Del comportamiento De un fenómeno Bueno En este caso Esta es la gráfica Básica De esta función Obviamente Ya después Hay variaciones Porque a lo mejor Aquí tiene un coeficiente A lo mejor Aquí el exponente Tiene algunos otros valores Pero la gráfica Básica De una función Exponencial Es Esta De hecho Es tan común Este valor Que casi siempre Que se habla De función exponencial Se relaciona con E Elevado a la X Aunque el nombre De función exponencial Abarca Una base Con muchos números Con 2 Con 5 Con 10 Casi siempre Relacionamos Función exponencial Con esta función Entonces Ahí vemos Una importancia De esta función Y bueno A final de cuentas Pues es una Es una exponencial Entonces Se aplican Todas las propiedades Que hemos visto Aunque si Es un número Específico 2.718 Se aplican Todas las propiedades De funciones Exponenciales Por ejemplo Suma de exponentes Multiplicación de exponentes O por ejemplo Si tuviéramos esto E a la X Elevado a la X Elevado a la X Pues para obtener Las propiedades Se aplican Todas las propiedades Como cualquier Otra función Exponencial Ahora bien Ah bueno Otra cosa En matemáticas Casi todo Consiste en operaciones O también Se les conoce Como operadores Por ejemplo La suma Es un operador La resta Es un operador La multiplicación Es un operador Más adelante Vamos a ver Muchísimas operaciones Que También se relacionan En matemáticas Por ejemplo Logaritmo Al final de cuentas Es una operación Seno de X Al final de cuentas Es una operación Entonces cada una Pues está definida De cierta forma Pero al final de cuentas Es una operación Operaciones que se ven Más adelante Son por ejemplo El Jacobiano El Gessiano Transformada de Laplace Transformada de Fourier Transformada 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 Z También por ejemplo Hay un concepto Que se le conoce Otra operación Que se le conoce Como derivada Algo curioso Que pasa Con esta función Como se define Antes que nada Esta operación De De X Así como por ejemplo Cuando nosotros Decimos Suma ¿Cuál es el símbolo De la suma? Más En el caso De la operación Que se llama derivada Su símbolo Es esto Algo curioso Que ocurre Es Cuando nosotros Tenemos la función Exponencial Y le aplicamos La operación Derivada Y a la X Todavía no sabemos Que es esto Esto ya se va Explicando Más adelante Nada más Es como que La entrada Para cuando se llegue A este tema Cuando aplicamos La operación Derivada A esta función Exponencial Curiosamente Su resultado Es el mismo Es de las pocas Operaciones En donde al aplicar Es uno de los pocos Este Elementos matemáticos Que al aplicar Una operación Nos da El mismo resultado Hay otra operación Más adelante Que se le conoce Como Integral Que esta sí Ya la he mencionado Algunas veces Aunque no sabemos Cómo resolverla El símbolo Que se utiliza Para representarlo Es una S Alargada Algo así No sabemos Cómo se resuelve Está bien No lo sabemos Lo acepto Lo que podemos decir Es que en esta operación Cuando se le aplicamos A esta función Aquí me van a faltar Unos datos Pero no los voy a poner Más que nada Porque todavía no hemos llegado A este tema Entonces para que no se enojen Los matemáticos Es que te falta tal cosa O sea Nada más es para explicar De forma básica No voy a realizar la operación La integral de E a la X Que me da como resultado Me vuelve a dar E a la X Entonces cuando a esta función Exponencial Yo le aplico Esta operación Que se llama integral Me va a volver a dar El mismo resultado Entonces es curioso Cómo funciona esta De ahí es que proviene Esta operación Que se le conoce como Logaritmo natural Porque la E Aparece muchísimas veces Y porque incluso Cuando le aplicamos Operaciones como La derivada O la integral Me vuelve a dar El mismo resultado Es de las pocas operaciones O sea Y si nosotros Por ejemplo Aplicamos la operación Seno Al valor este ¿Cómo se define el seno? Como sen Y a lo mejor 3 Nos da un valor Pero si yo La aplicó integral A la X Me da Ese mismo resultado Entonces es de las pocas operaciones Que yo aplico Es de los pocos Elementos matemáticos Que le aplicaré Yo una operación Que son la derivada De la integral Me vuelve a dar Ese mismo resultado Ahí también está La magia De ese número Aparece más Que Que el mismo 10 Que es nuestro sistema De numeración Y ahora bien Como toda función exponencial Pues también tiene Su función inversa Que es la función Logaritmo natural Por ejemplo Tenemos Lo siguiente En A la X Vamos a igualarlo A una cantidad Por ejemplo 10 ¿Cómo puedo encontrar Este exponente? Convirtiéndolo Al logaritmo Logaritmo La base Es el número E En el argumento Va esta potencia Y nosotros sabemos Que cualquier logaritmo Nos da como resultado El exponente Que debe ir aquí X Como el número E Ya vimos Es más natural De lo que parece Entonces Cuando la base Es el número E La palabra logaritmo Se puede representar De la siguiente forma LN De 10 Es igual a X En otras palabras LN Se define como logaritmo natural En realidad Es cualquier otro logaritmo Como los que ya hemos visto En donde la base Es el número E Así de simple De ahí proviene esto Logaritmo natural Simplemente Logaritmo natural Que se representa así LN Es cualquier otro logaritmo En donde la base Es el número E Entonces No tiene nada de Extraordinario Nada de novedoso No crean que es un logaritmo Así diferente No Se trabaja de la misma forma Que cualquier otro logaritmo Nada más que La base Es el número E Y entonces Pues aquí se pueden aplicar De la misma forma Todas las propiedades Las que habíamos visto La suma La resta O la potencia Todas ellas Se aplican exactamente De la misma forma Ojo No estoy diciendo Que este logaritmo No sea importante No También tiene Muchísimas aplicaciones Simplemente Lo que estoy diciendo Es que Este logaritmo Es como Se trabaja Como cualquier otro logaritmo La única diferencia Es que es un logaritmo Con base E Pero En vez de escribir Todo esto Simplemente se abrevia Logaritmo natural Y se le llama Logaritmo natural Por lo que ya habíamos visto Que el número E Aparece En tantas aplicaciones De las matemáticas O que hay diferentes formas De realizar operaciones Y que llegan a ese mismo resultado Parece tan natural Que por eso se le llama Logaritmo natural Entonces Simplemente Logaritmo natural Es un logaritmo En donde la base C Nada más Bueno El número E El cual equivale A 2.718 Es como si Por ejemplo Aquí en la base Ya en el video anterior Por eso primero vimos En el video anterior Se pueden incluir bases Con números decimales Mientras las bases No sean negativas Es más que suficiente Entonces La base Originalmente Que sería Logaritmo Con base 2.718 8 de 10 Es igual a E Pero en vez de escribir Todo este número Pues se abrevia Escribiendo la E Ahí está Y en vez de escribir Logaritmo base E Se escribe así Logaritmo natural Entonces cualquier De las tres formas Nos indica La misma Operación Y les digo O sea Se puede trabajar Cualquier Este logaritmo Con cualquiera De las propiedades Que ya hemos visto Y de la misma forma Pues se puede A la función Se le pueden ir dando Distintos valores Para poder obtener La gráfica Bueno Ya vimos De donde sale Este concepto De logaritmo natural Surge a partir De la función exponencial Donde en la base Tenemos el número E Voy a borrar Voy a borrar todo esto Entonces Tenemos La siguiente función Y Es igual A Logaritmo natural De X Ya vimos Que el logaritmo natural Es un Es cualquier otro Logaritmo En donde la base Es el número E Ahí Y entonces Para poder obtener La tabla Y la gráfica De esta función Que es lo que hacemos Exactamente lo mismo Que habíamos visto En los ejemplos anteriores Esta X Que me representa El argumento Tenemos que analizarla Para ver Que valores Le podemos dar De tal forma Que no nos salga Ni un argumento Con cero O un argumento Negativo Entonces Para eso Todo este argumento Lo voy a Poner en una igualdad Donde el argumento Debe ser Mayor a cero Y bueno Aquí no tenemos Que despejar Nuestra X Porque ya Directamente La tenemos despejada Nos indica Cuáles son los valores Que debemos tomar Para que este Logaritmo Sea válido Debemos tomar Todos los valores Que sean mayores A X Y cuáles valores son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entonces Voy a borrar Todos estos Que nos quedaría Lo siguiente Vamos a borrar Todo esto Vamos a borrar Todo esto Entonces Que tenemos Lo siguiente Sería X a la 1 X 1, 2, 3, 4, 5 Y de la misma forma En esta función Pues Sustituimos Los valores de X Para ver Que resultado Vamos a obtener De Y Ya saben Voy a realizar Yo el más sencillo Y Es igual Al logaritmo Natural De X Cuando X Vale 1 Que esto Se traduce En un logaritmo Natural Es cualquier otro Logaritmo En donde la base Es el número E Que es igual Al logaritmo E En realidad Es una forma De representar Este número 2.71 A la 1 Ahí está Y ya habíamos visto Que cuando el argumento Es 1 El resultado Del logaritmo Sin importar La base Es C Ahí está Y entonces Vamos a hacer Lo mismo Con los demás Valores Entonces Como pueden observar Aunque el número E Es muy importante Si el número E está dentro De una función Exponencial O una función Logarítmica Al final de cuentas Se trata De la misma forma Que con las funciones Exponenciales Y con las funciones Logarítmicas Es decir No porque sea Un logaritmo Natural Ya va a haber Cosas especiales O este O a lo mejor De otras propiedades No Se aplica todo Exactamente De la misma forma No importa La base No importa Si es 1 Si es 2 Si es 10 Si es 50 Si es .5 Si es el número E Si es el número Pi No importa Las propiedades Se van a aplicar Igual Si es una función Exponencial O si es una función Logarítmica Se va a seguir Tratando De la misma forma Ah bueno En la calculadora Existe la función Logaritmo natural Vean Es este botón LN La calculadora Ya está programada Precisamente parece Que el logaritmo LN Que el logaritmo natural Es un logaritmo Donde la base Es el número E A lo que voy es Podemos poner esto Vean Logaritmo En la base Es el número E O también Directamente Podemos simplemente Introducir La palabra Logaritmo natural Cualquiera de las dos Opciones Es correcta Entonces Logaritmo natural De X Tenemos lo siguiente Cuando X Vale 2 Y Vale 0.69 Cuando X Vale 3 Y vale 1.09 Cuando X Vale Espérdeme Se me olvida Introducir los dos valores Cuando X Vale 4 Y vale 1.38 Y cuando X Vale 5 Y vale 1.60 Y entonces Ya tenemos Los resultados Ahora Podemos Ubicar Todos esos puntos En la gráfica Como quedaría Para esto Voy a cambiar Un poquito La escala Yo creo Nada más La voy a cambiar De la parte De arriba Total La parte De abajo De Y Si se da cuenta No la vamos a utilizar Entonces aquí Sería 0 0.5 1 1.5 Y 2 Ya no vamos a seguir Ocupando los demás valores Entonces como sería Así Cuando X Vale 1 Y Vale 0 Sería por acá Cuando X Vale 2 Y vale 0.69 X2 Aquí sería Y.69 Más o menos Cuando X Vale 3 Y vale 1.09 Sería por acá Un poquitito Arriba del 1 Cuando X Vale 4 Sería 1.38 Sería Más o menos Por acá Y cuando X Vale 5 Y vale 1.60 X5 Y sería Por acá Un poquito Arriba del 1.5 Y al unir Los puntos Tenemos Lo siguiente Sería Más o menos Así Si se dan cuenta La función Logaritmo natural Tiene el mismo comportamiento Que otras funciones Sería más o menos Así En donde Empieza De una forma curva Y poco a poco Empieza a tener A formarse Una línea red Ese es El comportamiento De la función Si nosotros Lo prolongáramos Seguramente Haría algo así Más o menos Esta es la gráfica General De la función Logaritmo natural De X O sea Un logaritmo Donde la base Es el número X Ahora Pues puede haber Variaciones Puede haber Por ejemplo Aquí un coeficiente Aquí en el argumento Puede haber Un menos 3 Más 5 Más 5 Puede haber Un exponente Y ahí pues Obviamente La gráfica Ya va a ir variando Pero la gráfica Básica De la función Logaritmo natural De X Es esta Entonces como pueden observar Es bastante sencillo Esto Es muy teórico Lo que estamos haciendo Es ver lo mismo Que habíamos visto Con las funciones Exponenciales Y logarítmicas Pero ahora Aplicadas Al número E Recapitulando El número E Es un número irracional Que equivale A esta cantidad Entonces Este número E Aparece en muchísimas Ramas de las matemáticas Existen muchísimas formas Muchísimas operaciones Que si nosotros realizamos Vamos a llegar A la misma cantidad La más conocida De la que habíamos visto La suma de fracciones Con factoriales 1 sobre 0 factorial Más 1 sobre 1 factorial Más 1 sobre 2 factorial Y así sucesivamente Este número Aparece en tantas aplicaciones Que parece que es un número Muy natural Dentro de las matemáticas Por esa razón Es que se le conoce Como número natural Bueno Se le da Esa asociación De número natural Ahora bien Este número Fue descubierto Por Por Bueno No exactamente El número Sino el concepto Del logaritmo Fue descubierto Por John Neiper Y entonces A partir de ahí Fue que se le dio El número de El nombre de Número de No constante De Neiper ¿Qué más podemos ver? Podemos ver Que como toda Función exponencial Este número Se puede utilizar En la base Y si nosotros Aplicamos su inverso Podemos definirlo Como un logaritmo Donde E Es la base Otra forma De representar Un logaritmo Donde el número E Es la base Es de la siguiente forma Como logaritmo natural Entonces El logaritmo natural En realidad Es un logaritmo Donde la base Es el número E Así de sencillo Y se aplican Todas las propiedades A este mismo logaritmo Vimos las gráficas Más comunes Para estas dos funciones E a la X Y logaritmo natural De X Y vimos que Una de ellas Se aplica En el estudio De las enfermedades ¿Qué más podemos observar? Bueno Se le llama Logaritmo natural Porque La palabra natural Proviene aquí De este número Parece tan natural Debido a que Aparecen muchas aplicaciones De las matemáticas Incluso vimos dos operaciones Que se les conoce Como derivada En integral Que no hemos visto En que consiste Como se realiza Lo que si sabemos Es que Esas operaciones Me da Como resultado Ese mismo valor Esa misma función E a la X Entonces En otras palabras El número E También lo aplicamos Tanto a la función exponencial Como a la función logarítmica Y Aunque es un número Importante De todos modos De las funciones exponenciales Y logarítmicas Se aplican Las propiedades Como cualquier otra función Exponencial O como cualquier otra función Logarítmica Es decir No importa si la base es 10 Si la base es 5 Si la base es el número E O el número pi De todos modos La forma de Realizar la gráfica La calculación Las propiedades Todo lo que hemos visto Se aplica de la misma forma Aunque se trate De un número natural Entonces Esto sería todo Por el día de hoy Mientras tanto yo me despido No olviden suscribirse A los comentarios Y nos vemos Para el próximo video tutorial Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!